Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Mientras David alaba a Dios por su perdón y misericordia, podemos ver su arrepentimiento. El Salmo 32 da gracias a Dios por la manera en que bendice a sus hijos aun cuando pecamos. No bendice nuestro pecado, sino que nos bendice cuando pecamos cubriendo nuestros pecados y convenciéndonos de nuestros pecados. Si tratamos de cubrir nuestros propios pecados, usualmente esto significa que los estamos escondiendo. Pero cuando Dios cubre pecados, hace expiación por estos, por todos tus pecados y rebeliones, pasados, presentes y futuros. Al principio del Salmo, David es el que está haciendo la cobertura, pero al final, David destapa su pecado y Dios lo cubre. Esto es lo que Dios Hijo hizo por nosotros en la cruz. Dios Espíritu juega un rol distinto. Él vive en los creyentes y señala puntos en los que nuestro pecado nos ha atrapado, para poder guiarnos hacia afuera. Juan 16.8 llama a esto convencer, y es diferente de condenar. Los hijos de Dios nunca van a ser condenados porque nuestros pecados han sido cubiertos por Jesús. Romanos 8.1 Por otro lado, convicción o convencimiento es cuando Dios el Espíritu nos insta a afligirnos por nuestros pecados y cambia nuestros corazones y acciones para que se alineen con su voluntad. Cuando la convicción del Espíritu llega, no hay verdadero descanso ni felicidad hasta que nos arrepentimos. David ha estado experimentando la pesadez del convencimiento del Espíritu, y es agotador. Así que finalmente confiesa, dice. Verso 3 a 5 Utiliza casi todas las palabras posibles para describir sus malvadas acciones. Pecado, iniquidad, transgresión. Es tan liberador para él que alienta a todos a confesar sus pecados a Dios. En el Salmo 51 demuestra la confesión. Es su salmo de arrepentimiento. En el versículo 4 dice que solo ha pecado contra Dios. Sabe que pecó contra Bezabé, Urias y toda la nación de Israel. Pero en este Salmo en particular, su enfoque está en restaurar su intimidad rota con Dios. Nada se puede restaurar hasta que su intimidad esté restaurada. Ha sido pecador desde que nació, aún desde el vientre, porque nació dentro de la caída del hombre. Desde el primer momento de su existencia, el pecado moró en él. No estaba pasándole la culpa a otro, sino que más bien estaba diciendo. Esta no es la primera vez que meto la pata. Mi vida entera está llena de cosas así. Pide a Dios que cree en él un nuevo corazón, que lo cambie. La palabra crear significa hormar desde la nada. Cuando Dios nos da un corazón nuevo de carne, no es del mismo material que el corazón de piedra con el que nacimos. Recibimos un nuevo ADN espiritual. Luego, le pide a Dios que no remueva su espíritu. Esta era una oración legítima en aquel tiempo porque el espíritu de Dios se movía mucho de un lado a otro. Pero ahora que Dios mora en las personas, la fecha de expiración de esta oración ha pasado. Si eres un hijo de Dios, nunca tendrás que orar por eso ni preocuparte por eso. En el Salmo 86, le pide a Dios que le enseñe la verdad y cambie su corazón. Sabe que tiene un corazón dividido y le pide a Dios que lo arregle, que lidie con su duplicidad y una su corazón. El Salmo 122 es un Salmo de ascenso, enfocado en la relación de Dios con toda la gente sobre la que David reinaba. El pecado de David tuvo consecuencias nacionales, así que ora por la ciudad y por su gente, por paz y seguridad, y promete que buscará el bien de ellos. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Salmo 32, 8 a 9. Y nos dice que no seamos tontos ni tercos en respuesta a Él y que prestemos atención y cedamos a su dirección, la convicción de su Espíritu. Mientras más soltemos nuestro agarre en las cosas que hemos estado tratando de controlar, más fácilmente sentiremos y seguiremos sus indicaciones, que nos mantienen cerca de Él. ¡Aleluya! Ahí es donde queremos estar. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. ¡Aleluya! 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 Gracias.